para obtener herramientas necesarias para una mejor formación y desarrollo como persona. Lo que queremos es transmitir y llegarle a muchísima gente para una evolución y un cambio. Pienso que estamos viviendo una discomposición social en todos los sentidos, una desolación como seres humanos, y en CETULUS confiamos en que nuestra verdadera esencia es el amor, y es la evolución y es trascender esta vida porque hay algo mejor. Nuestra querida conductora está acompañada por expertos en materia, para responder las dudas de la gente y tener los mejores consejos de vida. Soy adicta al autoconocimiento y al viaje interno, entonces aquí con un séquito de colaboradores súper profesionales que llevan años dedicándose al desarrollo humano, a la psicología, al bienestar, a la salud, al ejercicio, estamos reuniendo a todos estos colaboradores donde puedes accesar a ellos y te des cuenta si hay un retiro, si hay un nuevo libro, si hay un artículo, queremos que la gente evolucione a nivel físico, mental, emocional y espiritual. La familia de Sale el Sol también acudió a apoyar a Luz María Cetina. Luz María lo que tiene, mis compañeros en Sale el Sol todos lo tienen, pero en especial Luz María es conectar con la gente. Uf, ¿qué te contagia? Ahora sí que Luz, ¿no? De verdad que Luz tiene un carácter increíble, una vibra diferente y cuando hablas con ella, neta que sí se siente esa vibra, esa buena onda que deberíamos de tener todos. He visto cómo ha trabajado en esto constantemente, es su bebé y se lo merece, y es el momento de triunfar en esto. Y de verdad ver en lo que se ha convertido algo que era solamente una idea es padrísimo y es una muestra también de lo que Luz siempre nos comparte a través de su trabajo, de su esencia. Además, grandes figuras del espectáculo en México como Susana Zabaleta e Isabel Ascurain también estuvieron presentes. ¡Ah, bueno! ¿Cómo no voy a estar aquí en un evento tan importante para ella? Algo que de veras, como dijo ella, fue un sueño, lo platicó, lo habló, lo platicó, lo habló y finalmente se le hizo realidad y me da muchísimo gusto. Muchas, muchas gracias a esta familia porque está haciendo que los mensajes positivos, de calidad, que transformen vidas, lo podamos ver en la televisión. Todos los días sale el sol, Flavia Machuca. ¡Bravo! Mira, dentro del panorama de la oferta que hay a nivel de redes sociales, es una gran alternativa esto. Luzma, ven tantito, dime qué voy a encontrar y cómo acceso. Yo agarro mi teléfono en este momento. ¿En este momento, Gus? ¿Y cómo le entro? A ver, a ver, el mío. Gracias. Oye, yo sí te invité y no fuiste. Algo está sucediendo, él no me invitó a su fiesta y no fui. Eso es obvio. Pero si lo invitas, como que esperas que vaya, ¿no? A ver, déjame te cuento. Fue el cumpleaños de mi mujer, ya te había dicho. Ah, bueno, solo por eso. Oye, mi vida, felicidades. Gracias, gracias, de verdad, por el apoyo. ¿Cómo está la suerte? Sé tu luz. Sé tu luz.com, ahí puedes ingresar, es una página digital, donde, bueno, ya lo dije ahí, el tema es compartir herramientas para tener una vida mejor. Todos estamos bien, podemos estar mejor, ¿no? Si estás en un nivel físico, puedes estar mejor, puedes retarte a ti mismo, observar tus pensamientos, ingresar en tu vida a nuevas herramientas que te ayuden a estar más pleno. Así que, sé tu luz, yo creo que es un sueño de muchos y muchísima gente detrás, colaboradores, como los vieron ahí, con un profesionalismo y una vida que llevan preparándose para dar todas estas herramientas. Y hablando de preparar, ¿cuánto tiempo estuvieron preparando esta plataforma digital? ¿En sueño? Sí. En realidad. Como llevamos, no sé, tres años. Tres años. Tres años. Entonces, qué padre que por fin llegó, que la gente lo consulte y ahí vean las opciones, ¿no? Gracias por el apoyo. Te va a ir padrísimo. Qué bueno, te va a ir muy bien. Te va a ir sensacional. Gracias. Y que la gente se vaya conectando a ctluz.com. Muchísimas gracias. Muy gracias. La próxima vez te invito a algo, a lo que sea. ¿Viene mi cumple? A lo mejor sí vas. O algo, no sé, unos tacos al rato. Podemos ir a cenar. Está bien, esa vez. Se tiene que romper esto de alguna manera. Ctluz.com está el asuntacho ahí. Me parece muy correcto. Felicidades y que sea el inicio de una gran etapa. Exactamente. ¿Y tú con qué vas? Con los comerciales. Ah, sí.